El tiempo en las bastillas, vamos a darle esta acá y ahí. Francisca Valenzuela, creo que ahora la sigo en Instagram y creo que está también ahora de The Voice, creo que está como jurado, así que a seguirla porque esta chica tiene muy buen gusto y es una gran pianista. Pedida por el gran Juanma, vamos. Las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Empieza como siempre ella, teclado y voz, muy clásico el teclado, muy beat y su voz que es muy particular también. Que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. La filmación parece como noventera, o tiene ese toque, no, tiene el toque. Esto es un hit, esto tiene que haberlo escuchado todo el mundo. El video te remite muy a los 80, ahí alguien lo puso me parece. Es de la serie 80, amigos locos, a una serie. Está buenísimo, fíjense aquí como está doblando. Esto tiene que haber pegado mucho, tiene que haber sido como un hit, porque suena hermoso. El teclado muy beat, muy ochentero también, como lo que está haciendo ella. Y la batería arriba de todo, sobre todo. Está muy muy bueno. Y bueno, esta chica tiene mucha estética en todo, en lo que es visualmente y en todas sus producciones. Es una chica que cuida mucho las cosas. Si te fijas el Instagram de ella, hasta eso está cuidado. La imagen la cuida muchísimo. Y también lo, digamos que lo respalda con su arte. Su arte también está muy cuidado. Ah, el tema es de Fernando Uriargo. Gran compositor este flaco, eh. ¿Y esta serie fue muy famosa en Chile? Digamos, era una serie que lo vieron todos. ¿Era para niños o qué estilo es? Buscan las hormigas por la tierra. Migas, migas hasta hacer un pan. Esto es ella, la esencia. Voz y teclado. Miren el bajo que es saturado. Una nieta. Mucha fuerza también. Si se fijan, se nota mucho cuando un artista compone en el piano. Fito, que estábamos hablando antes. Fito Páez se nota muchísimo como compone. Y esta chica también se nota muchísimo que la rítmica que utiliza es de piano. Fito también tiene mucho de eso. Si se fijan, a mí me encanta ver en los artistas cómo, digamos, se acoplan con el elemento y después se nota en sus composiciones. Temón este, ¿eh? Habría que ver el lubiergo también, ¿eh? Pero esta versión está muy buena. Leaving el castillo ya está encerrado los pedidos para el próximo. al próximo directo guardate la verdad que no sé el tiempo en las bastillas sabe a qué se refiere porque es la única bastilla que conozco la francesa pero no sé a qué se refiere con el tiempo en las bastillas si alguien tiene alguna data que la tire ahí ah bastillas es el doblecen del pantalón ah mira tú no sabía no sabía yo digamos la única bastilla que conocía era la francesa no sabía que se ahí se acumula el polvo sería como el dobladillo se llama mi país puede ser cuando te quedan muy largos los pantalones se hace como un hacia adentro y lo coces a eso se refieren las bastillas las bastas o doblez del pantalón luego ahí se quedan guardadas las semillas y otras cositas dice ahora entiendo claro 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 cada país tiene su yo no sabía a qué se refería quería que se refería más a lo que estaba diciendo yo pero claro nada que ver era mucho más costumbrista de lo que yo me estaba yendo ese es un chilesismo muy clásico bastillas primera vez que lo escuché pero ¿quién guardará las cosas que no suelen muy buena esta pica muy buena muy talentosa y muy visual también esta chica es muy visual me encanta verla en directo porque es muy estética está picado estás Gerardo es un chile y